Quizás no fue coincidencia encontrarme contigo Pues a los dos nos encanta el pastillo Quiero probar de nuevo ese relleno Y comer de postre par de besos Este sexto pincho está medio camino Porque tú no me das un poquito Tu helado de fresa compartes conmigo Que si antes de que me derretir Sabes que estoy un poco engordando Así que no me dejes comer Sabes que estoy un poco engordando Te frío chuletas con papas rellenas Que preparo torta y que sea de marquesa Te mando una vianda con una paella Como la preparan en Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que estoy a dieta por estar engordando Cuidado, cuidado Porque este botón está más que volando No perderé la esperanza De cenar contigo Me provoca comer pastelitos Quiero tener tu fragancia conmigo Afritanga y un poco asturino Sabes que estoy un poco engordando Así que no me dejes comer Sabes que estoy un poco engordando Te frío chuletas con papas rellenas Te preparo torta y que sea de marquesa Te mando una vianda con una paella Como la preparan en Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que estoy a dieta por estar engordando Cuidado, cuidado Porque este botón está más que volando Cuidado, cuidado Sufri yo te digo Me entieres en mi orlando No importa que lleve cochino Cómelo conmigo No quiero todo Del plato, el cuero Y hasta el intestino Te frío chuletas con papas rellenas Te preparo torta y que sea de marquesa Te mando una vianda con una paella Como la preparan en Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que estoy a dieta por estar engordando Que estoy a dieta por estar engordando Que estoy a dieta por estar engordando